Bienvenidos. Hoy descubriremos la señal PWM, una técnica clave en la electrónica moderna para controlar dispositivos con precisión y eficiencia. Sin más que decir, comencemos. La señal PWM, cuyas siglas en inglés Srolar el brillo de la iluminación, ya sea de una bombilla estándar o de un LED. Y también se utiliza para ajustar con precisión la velocidad de los motores eléctricos. Y también se usa mucho en la electrónica para transmitir información desde los sensores a la computadora de tu automóvil. La señal PWM también es llamada señal digital porque solo tiene dos estados. Estado alto o bajo, encendido o apagado, activado o desactivado, uno o cero. Ya a este punto te preguntarás qué significa todo esto. No te preocupes, acá te explico más detalladamente. Comencemos con una descripción de las formas de onda. Así es como se ven 10 voltios de corriente continua. Y así es como se ve 0 voltios de corriente continua. Ahora veamos qué sucede cuando tenemos 10 voltios cambiando rápidamente, entre encendido y apagado, lo que significa que estoy activando y desactivando la fuente de alimentación a una determinada frecuencia. Y con un cierto ancho de pulso, se puede apreciar que la onda es 10 voltios, la mitad del tiempo, y 0 voltios, la otra mitad del tiempo. Como está activa el 50%, decimos que la forma de onda tiene un ciclo de trabajo del 50% y un ancho de pulso del 50%, dado que los 10 voltios solo están presentes la mitad del tiempo. Decimos que es un voltaje promedio de 5 voltios a 50% de 10. Hagamos un paréntesis para explicar qué es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es el porcentaje de duración del nivel alto de la señal y se expresa en términos de porcentaje, por ejemplo, en este caso es 50%. Ahora cambiemos el ciclo de trabajo. Ahora la onda solo está activa el 10% del tiempo, por lo que decimos que tiene un ciclo de trabajo del 10%. El 10% de 10 voltios es un voltio por lo que se determina que tiene un voltaje promedio efectivo de 1 voltio. Entonces puedes ver cómo al cambiar el ancho del pulso, cambiamos el voltaje promedio. Por eso llamamos a esta técnica modulación por ancho de pulso. Si vemos aquí tenemos una especie de microcontrolador que envía pulsos a una determinada frecuencia y a un cierto ancho de pulso, encendiendo y apagando una fuente de alimentación. Cuando se enciende esta fuente de alimentación, está enviando corriente a través de la lámpara. Cuando está encendido, su voltaje es de 6 voltios y cuando está abajo, también conocido como apagado, es de 0 voltios. Así que por cada pulso encendido hay 6 voltios y 25 miliamperios pasando por la lámpara. Y por cada pulso apagado o bajo, no fluye corriente a través del circuito. En este caso está pulsando cada milisegundo con un ancho de pulso del 50%. El voltaje promedio es de el 50% de 6, es decir, 3 voltios. Si aumento el ancho de pulso al 80%, se puede ver el resultado en el gráfico en la parte superior. En este caso, el voltaje promedio es del 80 de 6, es decir, 4.8 voltios. Si aumento aún más el ancho de pulso al 100%, la corriente fluye a través del circuito el 100% del tiempo, por lo que ahora no hay ningún momento en el que el circuito se apague. Ahora el voltaje promedio es 6 voltios el 100%. Si reduzco el ancho de pulso al 10%, puedes ver que el circuito está apagado la mayor parte del tiempo y solo enciende muy rápido el 10% del tiempo, como si diera parpadeos o destellos. Como podemos ver, ahora el voltaje promedio es de 0.6 voltios, el 10% de 6, y así es como funciona la modulación de ancho de pulso. Esto se puede hacer para controlar la velocidad de los motores. Por ejemplo, si aplica un ancho de pulso del 80% a un motor, girará al 80% de su velocidad máxima. Si aplica un ancho de pulso del 80% a una lámpara, funcionará al 80% de su brillo total. Ahora hablemos de la frecuencia. Volvamos a trabajar con un ciclo de trabajo del 50%. Ahora lo que tenemos que mirar aquí es la frecuencia a la que estamos encendiendo y apagando la fuente de alimentación. Actualmente lo estamos haciendo a un kiloherzio. Quiere decir que lo estamos pulsando mil veces por segundo. Si aumento la frecuencia de estos pulsos, puede ver que los pulsos se vuelven mucho más rápidos y parecen más cortos en el gráfico, aunque todavía es una modulación de ancho de pulso del 50%. Pero ahora la frecuencia ha pasado de un kiloherzio a diez kiloherzios, y esto significa que estamos pulsando este circuito diez mil veces por segundo. También puedo ralentizarlo, disminuyendo la frecuencia. Ahora puedes ver que la frecuencia es de dos kiloherzios, lo que significa que estaría pulsando dos mil veces por segundo. Si lo pulsamos demasiado lento, podemos ver los pulsos visibles en la lámpara, lo cual no es ideal en aplicaciones reales. Por ejemplo, cuando usamos Arduino, se trabaja con frecuencias muy elevadas, por lo tanto los pulsos no son visibles para el ojo humano. Pero el fenómeno está ocurriendo, a pesar de que veamos una luz aparentemente continua o fija, y sin parpadeos. Espero haberte ayudado a entender cómo funciona la señal PWM. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte, dejar tu saludo en los comentarios y darle like, de esta manera me motivas a hacer contenido de mejor calidad para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!